bueno aquí estamos con un caso más aquí andamos con la tía mepichita miren conozcanla si no la conocen y con mercy también qué tal le parece que ves hoy está saliendo bastante está bien bonito que esta aldea está bien y ahí pasa el río miren vamos a hacerle y venga pasa el río bueno ahí vamos a ir pero si quieren ver el vídeo lo van a ver en el otro canal que se llama esto guatemala 502 ahí van a ver el vídeo cómo subir lo estamos grabando en aquella marca la hamaca es donde se cruza el río sí bueno y venimos acá porque venimos a ver un caso que está aquí cerca y nos hablaron acerca de usted el caso suyo y nos gustaría ver si hay personas que puedan apoyarla ustedes de que de que está enfermo disculpe el nombre cuál es suyo mavilia y qué es lo usted está pasando en este momento que enfermeras yo estoy mala cirrosis tiene no desde cuándo un año bueno pero la cirrosis no da todo solo de tomar y le dijeron a usted de que le provino eso de tomar mucha medicina verdad que es malo tomar mucha pastilla pero le duele su vientre o no le duele su vientre o no le duele no le duele cada 22 días para que le saquen lípido verdad aquí igual a la hasta acá hasta allá van marlene y les mandó a ellos a marlene y le mandó usted no tiene esposo no tiene y no tiene familia en estados unidos ni nada de hermano nada usted solita usted tiene que trabajar para usted usted tiene que caiga somos dos pero el varón nada que ver con solo yo con ella pero no igual como una hembra no es como ella una hembra a veces los varones por el respeto si también a veces el varón no puede hacer el trabajo que hace una una hembra fíjese que fíjese que a veces no es tanto el respeto sino que como como vergüenza anoche yo estaba en el velorio de la de la mamá de los gemelos de los tuches y fíjese que esos bien bonitos testimonios que ellos dieron de el joven a unas palabras tan bonitas que a mí me impactaron porque él decía nosotros tratamos a mi mamá en los últimos días de como todo el tiempo pero en los últimos días como si fuera la reina yo la llevaba al baño y le decía vengase mi reina la voy a llevar para el baño ahora vamos a ir al baño a hacer sus necesidades él hacía todo aunque no tenían hembra no tenían hembra y él dice yo miraba a mi mamá como como una reina y la iba a tratar lo mejor que yo pudiera mientras ella estuviera en vida entonces pero hay a veces como vergüenza verdad o pena incómodo hay mamás que son muy penosas pero como a veces la necesidad mi mami hasta nosotros que éramos ajá era bien vergonzosa pero en este caso verdad pues tiene a su hija verdad si no tuviera ella pues tal vez va el hijo bueno yo al menos yo haría lo que sea por mi madre si ella no tuviera una hembra quien haga las cosas por ella pero en este caso que bueno que su hija está ahí al pendiente de usted pero que le dicen los médicos o sea si tiene una cura eso los médicos nunca le dicen la verdad no le dicen que así va solo mantenerse nada más cuando usted se siente mal que no aguante venga son llamabilia para ponerle hay veces que me me meten al hospital 4 o 5 días así no le ha tocado estar así entonces ahorita me ponen cuando fue la última vez que estuvo en el hospital así varios días ahorita el 21 de de diciembre no de noviembre noviembre estuve en el hospital y para eso se requieren gastos para los viajes para todo 300 pesos me vale el bus 300 le cobran para irla dejar para dejarla donde a sacapa a la puerta y dice que no le cobran mucho verdad hasta sacapa o el bus va y lleva mucha gente lleva más gente no es que él como me dice iba por ayudarla si por ayudarla porque un viaje pasa capa y de vuelta yo le cobro eso ajá por ayudarla yo le cobro más exactamente yo puedo ayudarle a tu mamá no vale eso un viaje pasa capa 300 desde aquí y llevarla y traerla vale más vale más sí para los que no saben en 300 que sale estamos hablando mi gente de unos 40 45 dólares por ahí eso es lo que ella paga por cada viaje para sacapa cuando tiene que ir a que pues le saquen los líquidos que ella tiene en el estómago no es solo el bus medicina también es que caso más más difícil y usted siente que cada día se le hincha más o no o así está ya se ha estado tranquila he estado comiendo un año tiene y ella era bien flaquita no ella era gordita pero ahorita como por la enfermedad mira como ah era gordita ah era gordita ah si en los brazos se le puede notar que que era gordita pues la enfermedad rebajó y solamente el estómago le sigue creciendo la verdad que bueno quiero hacer un llamado a las personas que están viendo este video hemos recibido muchas ayudas para otras familias verdad incluso para otras familias que tal vez no tienen gran necesidad verdad como necesidad de comida siempre hay en muchas familias pero en cuanto a a lo que está pasando la doña acá con esas enfermedades y roces ella necesita verdad que le ayudemos que le apoyemos para que ella pues pueda transportarse cada cierto tiempo a a la ciudad de Zacapa nosotros somos de Zacapa acá estamos en Zacapa pero es parte de Zacapa o sea en el municipio de Hualán y estamos en una aldea de Hualán que todo esto pertenece a Zacapa pero ella tiene que viajar hasta el pueblo de Zacapa y de aquí de aquí estamos está como una hora y algo para Zacapa a ella le cobran para llevarla para traerla entonces nos gustaría de que si si hay personas verdad que quieran ayudarla nosotros con gusto venimos a entregarle la ayuda para que ella pueda seguirse movilizando y de esa manera verdad pueda seguirse tratando esta enfermedad verdad que la verdad que se ve que es un poco difícil verdad estar con esa enfermedad es incómodo estar con el estómago así como inflamado es incómodo para caminar y para todo y las tiene hinchadas tiene hinchadas no la había visto yo miren yo no había visto las canillas de ella no la puedo poner no de verdad no que mi hija me la pone ella le pone la ropa gracias a dios que tiene una buena hija porque hay hijas que cuando vengan las mamás salen huyendo y se escapan se van y no les importa nada pero que bueno que usted la está ayudando lo que pasa que ella aquí está y ella tiene que trabajar y que en que trabaja pero ahorita estoy cuidando una casa a casa aquí en Guarajá gracias a dios que me salió de trabajar de alguien que vive allá en Estados Unidos o a veces así voy a limpiar su casa a limpiar lo que me pongan lo que le pongan hacer y cuando hay necesidad uno hace el trabajo que sea hay gente que no hay gente no me gusta y no prefieren aguantar necesidades me tomaron un video ahí chapodando no hombre chapodando así es la vida así tiene que ser porque hay que hacerle a todo menos a robar de alguien así es no pues esperamos de verdad que hay muchas personas que están ayudando a muchas familias muchas muchas personas que de Estados Unidos y yo sé que al ver este caso más de algunos se va a conmover sí primero Dios así sea ajá y de hembra y necesitamos ayuda por el momento cuando está mi mamá ajá sí porque si no estuviera enferma pues es diferente ajá porque aquí el problema es que tienen que estar viajando y gastando y medicina todo eso conlleva muchos gastos ajá y pues esperamos de que sí yo sé que van a salir personas más de alguna persona de buen corazón y si llega a salir con gusto nosotros vamos a venir a dejar la ayuda acá ya tengo mucho tiempo de no dejar el número de teléfono en los videos porque ya muchos pues de la gente que nos ayudan tienen el número pero por si hay alguien que no tiene el número del canal lo puede apuntar se lo voy a dar tal como usted tiene que agregar me agrega en whatsapp y me escribe por whatsapp o me manda un audio casi siempre me gusta que lo hagan por whatsapp no soy de de estar respondiendo llamada porque a veces la persona se extiende mucho en la cuando entalan una una conversación verdad y nosotros nos mantenemos muy ocupados o a veces no puedo contestar porque andamos grabando verdad entonces prefiero que me manden un audio por whatsapp o ya sea un mensaje pidiendo información para poder mandar una ayuda acá a la doña y con gusto nosotros venimos a dejársela para eso usted tiene que marcar primeramente 011 502 33 86 92 39 011 502 33 86 92 39 ese es el número de whatsapp de acá de Guatemala al que usted se puede comunicar conmigo yo personalmente verdad le estaré respondiendo verdad cuando usted mande un audio o un mensaje verdad trate de ser verdad de una vez directo y decir quiero mandar una ayuda a la doña se me olvida el nombre Mabilia a doña Mabilia quiero mandar una ayuda a la señora Mabilia la señora que tiene una enfermedad de cirrosis así más fácil nosotros nos identificamos con los casos si usted me escribe y me dice a la señora que tiene cirrosis y con gusto nosotros pues venimos a dejarle la ayuda verdaderamente de que si lo necesita y vamos a buscar la manera de ayudarla mi gente ayudémosla por favor porque es un caso donde pues la hija nos está contando que le han dicho al doctor que en si una cura no hay para eso sino que solamente mantenerla mantenerla entonces yo como no sé nada de eso de enfermedad ya porque no me enfermo yo creo que yo cuando cuando me den enfermedad voy a a colgarle a usted di una vez di una vez la la aquí el morido el morido el morido usted pero bueno propósito de Dios en su vida con lo que Dios hace que puede ser lo que hay que hacer es arreglar cuentas delante de Dios usted ya regló yo si a ver estas señores de utillana a ver la verdad sabiendo uno que ya no va a tener cura en una enfermedad es hay que entregar de lamentablemente uno de ser humano se iba a buscar a Dios cuando ya no hay necesidad así es la mayoría somos así somos la mayoría de seres humanos hasta que no estamos en las últimas nos acordamos de Dios mientras estamos buenos nos olvidamos y Dios no quiere eso de nosotros sinceramente quiere que todo tiempo nosotros le seamos fiel le busquemos pero mi tía no hace caso está perdida es que ella me pierde a mi dijo mi mamá la pierde a William la verdad señora pues nos alegramos de haberla venido a visitar y esperamos que después de esta grabación las personas de buen corazón se comuniquen conmigo y puedan enviar su ayuda para así poderla ayudar a usted para que siga con con su tratamiento porque lo que le queda es tratarse nada más la enfermedad para que así pueda suplir sus gastos para cuando vaya a Zacapa ajá este y otro día vamos a venir vamos a traer una compra de víveres alimentos porque pues ahora no veníamos para acá no veníamos para acá y aquí pasamos porque venimos a visitar otro caso ajá entonces así pasamos acá así que nos dijeron que usted estaba enferma y pues decidimos venir a a grabar para que la gente sepan de que si hay una necesidad grande acá en Guaranjá Guaranjá Zacapa por cierto hay mucha gente en Estados Unidos de acá de Guaranjá Guaranjá que están viviendo allá y si alguno de ustedes quiere apoyar aquí a doña Mavilia ya que no se me olvidó a doña Mavilia pues comuníquense conmigo y yo con gusto les haré llegar la ayuda hasta aquí a Guaranjá así que les agradezco a cada uno de ustedes que ven mis videos y vamos a seguir haciendo esta labor que hasta aquí hemos llevado a cabo así que nos despedimos y espero que más de alguno verdad haga conciencia verdad y si usted tiene la facilidad de poder ayudar a doña Mavilia pues se lo agradecemos así que hasta pronto nos vemos en el próximo video no no Gracias.